Buen día, buen mediodía a todos. Gracias por acompañarnos a los amigos de la prensa. Estamos en la cuenta regresiva para el inicio de la campaña electoral que va a ser el sábado 9 de noviembre en el Palacio Peñarol, a partir de las 18 horas. Y nos pareció oportuno contarles un poco cómo es el trabajo que estamos haciendo y qué es lo que va a suceder en ese acto. En primer lugar, no va a ser un acto político tradicional, sino que esperamos que sea algo distinto, algo que nos llene de energía, de reencuentro. Van a venir delegaciones de todo el país que ya se están anunciando de cada rincón del país y de cada rincón de Montevideo. Así que eso nos pone muy contentos cuando tanto a Max como a Daniel a cada rato le están confirmando y pidiendo que le guarden el lugar. Y nos parece que eso es una cosa bien linda. Incluso delegaciones muy numerosas que van a venir de muy lejos, creo que es una característica. Siempre vamos a Uruguay que reunamos, no, donde nos reunamos, siempre llega gente desde 400, 500, 600 kilómetros. Y realmente eso es un motivo de agradecimiento y nos parece espectacular. Además de eso, estamos recibiendo adiciones de cantidad de figuras y ciudadanos uruguayos reconocidos en muchos ámbitos, tanto en el ámbito deportivo, como en el artístico, como en el cultural, que muchos nos están diciendo que nos van a acompañar, están anunciando que van a concurrir, lo que también nos llena de alegría porque creemos que esta propuesta positiva que estamos levantando nos está llegando a mucha gente y eso creemos que es vital. Obviamente que le agradecemos a los dirigentes y a los compañeros como Max, como José García Torena, como Daniel Minichelli que están acá, que están trabajando en la forma en que lo están haciendo para que todo esté en forma. A los dirigentes les agradecemos la convocatoria, pero también les agradecemos la paciencia porque obviamente que meter mucha gente en un lugar como ese siempre es motivo de que los límites a veces se quieren correr hacia un lado y hacia el otro y les agradecemos la paciencia para con ello. Va a ser un acto distinto además porque va a tener mucho color, mucha música, muchas cosas positivas y obviamente que va a tener este discurso, pero sobre todo lo que nosotros queremos es marcar un mojón en el comienzo de la campaña. Y como esta campaña queremos que sea bien positiva, como esta campaña queremos que sea de mucha propuesta, de mucha alegría, de mucha energía, de mucho convencimiento, es que queremos que sea de esta forma.